Hermanos, hermanos, soy el Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, hoy venimos traerle una nueva reacción Esta vez volvemos con Jeremx, que hace bastante tiempo que no lo traemos Esta vez venimos con un tema que es de hace bastante, o sea, que es de hace algunos años Es de JeremxM Claro, JeremxM, se llama el tema No veo, no siento Jeremx, un artista que es de nuestros favoritos, por lo menos en mi caso, es de los que más me gustan También, bueno, que tiene muchísimos temas, muchas cosas por escuchar de él Hay muchos temas que nos recomiendan y nos piden de él, digamos, más viejos Él me escuchó más que nada cosas más nuevas y más recientes de lo que viene siendo Jeremx En este caso, un tema de hace bastante años, de hace unos 6 años Así que es de sus primeras, digamos, de cosas más antiguas de él Decirles que, bueno, esta reacción la hemos hecho en directo Un directo que hicimos hace unos días reaccionando, ahí la reaccionamos Hoy sí la vamos a resubir en forma de video con edición y todo para que la puedan ver acá en el canal De paso también hoy decirles que si nos hizo tarde para grabar, estamos medio cansados Así que bueno, para aprovechar eso también Sabía que hay en YouTube Sabía que hay en YouTube también Para que, no sé quién, sin contenido, digamos y tengan algo Aprovechamos para también volver a traer algo de Jeremx acá al canal el día de hoy Pero bueno, antes de hacerlo con la reacción, decirlo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Que están ahí abajo en la descripción Ahí estamos más en contacto con todo el mundo También recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un me gusta, un like en el video Que ayuda un montonazo Y también recuerden que aquellos que sean nuevos en el canal Si se quieren suscribir y pueden suscribirse También nos ayudan mucho, están todos invitados a suscribirse al canal Así no se pierden ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí, los dejamos con la reacción Let's go Uno de Jeremx también te abrió bueno A ver el Jera vamos a darle Mexamafia O Mexamafia Ah, que fue más parte de Mexamafia Sí En el 2014, Julio What the fuck Mucho texto Ok, una intro Larga Hermano, que intro que se mandó Mitad tema Ah, pero antes Ya que estamos Wow Salí corriendo de los torres, era el más pequeño Con tantas inquietudes la cayó y me quitó el sueño Mi letra son diamantes para la casa de empeño Y no soy bienvenido en casa desde que emprendí el sedeño Ah, Rosario está dormida y no Tuve tiempo para despedirme, lo lamento Hoy Quiero volver, nena, fui a buscar comida Y sé que tú ni yo pedimos esta perra unida Ay, hermanita Me encanta el instrumental, boludo Es como, en un momento me pareció re rock No sé por qué Está muy buena, tiene la guitarra Esa misma Igual, siento que está como un poco baja la voz En la mezcla Puede ser, eh Es mi impresión, igual, no sé Por ahí también el tema hace siete años Era diferente De otras producciones Pero interesante como pasó En que eso mismo Ahí se nota el avance también Claro, por eso, sí, sí Esta perra unida Ay, hermanita Te juro que vuelvo pronto Perdón por no hacer tanto Yo sé que he sido un tonto Mis pasos cortos Para este mundo grande Si me volví tan grande Fue para no morir de hambre Mis letras bailan Por el humo en el alambre Y ayer prometí a la bola No volver a llegar tarde Y qué ironía Qué hora pidan que me calme Y cuando subo al escenario Mi fracaso Dios aplaude No Boludo, incluso tenía la voz diferente, ¿viste? Sí ¿Cuánto año tenía Jeremie? ¿Cuánto año tiene? Creo que tiene veintinueve Ahora o veinti... Él tenía entre veinte y veintidós Veintitrés años, por ahí Julio, me gusta mucho la letra De lo que estaba hablando Creo que estaba hablando De así, de que no lo apoyan O sea, no es que no lo apoyan Sino que no le gustaba mucho Lo que hacía Y cuando subía Es como que dice Cuando me subo al escenario Mis fracasos Los aplauden Los otros veían como fracasos Los aplaudían También se puede ver como que De sus fracasos surgen sus canciones También Y también le aplauden las canciones, ¿no? Que serían sus fracasos Que eso suele ser muy normal Me gusta también Cómo va fluyendo el tema, ¿no? Es como muy llevadero Musicalmente Sí, lo verdad que sí Soy un aplauso Y yo aquí sigo, ¿verdad? Buscando el mismo sueño Por medio de este micrófono Parece que he perdido todo Y al mismo tiempo Me lo gané Yo, yo, yo Cartín Chinarte Pero ni quién es este vacío Gasté todas mis lágrimas Por eso ahora sonrío Cuarto sonrío Nunca en viernes Me fui sobrio Cada frase escrita Con amor a este maldito odio Déjame a solas Platicar con mi dolor Ni tú feliz Ni yo tan triste Así es mejor O eso parece Y pensé por la mañana Si me sirve Eso me daña Si me amas o me engañas ¿A dónde voy? No sé No pregunté al subir Solo me senté sonriente Y sé que tenía que partir Si gustas puedes venir A llegar pa' qué por dos Y por las drogas que consumo No creo que se siente Dios Ah Bien Julio, qué tema, boludo Sí, sí Es un tema diferente De lo que estamos acostumbrados de él, ¿no? Porque hemos escuchado más cosas nuevas Es como que rememora su vida Más o menos un poco Dios Ah Bien Un mundo corto Y la esperanza de volver a casa pronto Malditos logros Adentro de ese baúr Y tú pensando que soy un príncipe azul Para nada, mami Solo en irme lejos pienso En honor a tu recuerdo Sería morir en silencio Sería morir en silencio Sabes A veces es bueno Sonreírte a tus lágrimas Solo ellas saben cuánto ha costado Llegar hasta aquí Tengo a Marco Antonio Rebóler En el instrumental Razor produce Geramexamafia Está en el micrófono Crie mala suerte Propio no siento Bien Bien Mujan las guitarras Y el beat Me gusta mucho el tema la verdad Sí, sí Algo diferente También para escuchar un poco de sus Claro, no sé si es un príncipe Pero cosas más viejas de él Hace unos años No sé si sabes No sé si es un príncipe Gracias.